hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal una vez más hoy vamos a empezar con algo más fuerte colores mezcla de pinturas porque estoy en mi estudio haciendo lo que más me gusta que es abstracto si eres nuevo te has pasado por aquí te animo a que te suscribas actives la campanita porque aquí en este canal suceden muchísimas cosas por ejemplo ahora mismo pintando abstracto pero los viernes hay tutorial de piro grabado bueno yo os quería explicar un poquito sobre lo que es abstracto la palabra viene de la palabra abstracción que simplemente es lo opuesto a la realidad el padre de arte abstracto era wasili kandinsky era un pintor ruso que había nacido en 1866 y gracias a él hoy en día es tan extendido lo que es arte abstracto bueno y para explicaros lo que es arte abstracto de una forma bastante sencilla lo único que os puedo contar que es una forma de expresión artística sin figuración alguna vale el lenguaje visual en forma de colores líneas brochazos texturas y que tiene la posibilidad infinita de crear composiciones dentro de lo abstracto hay varios tipos por ejemplo el orgánico que es como más bien floral de naturaleza por ejemplo os de un ejemplo por si os queréis mirar de la pintora georgia x que nació en el 1887 en sus cuadros son bastante curiosos luego lírico es precisamente del padre del abstracto wasili kandinsky geométrico de pied mondrian de 1872 y expresionismo abstracto de un ejemplo por ejemplo jackson polo por ejemplo este último nació en 1912 bueno y quisiera decir algo del jackson polo precisamente él era el artista que empezó a pintar sobre suelo hacer manchas todo tipo de texturas en el lienzo y rollos de papel bastante grandes de dimensiones bastante enormes y la verdad ha sido total revolución de este hombre bueno y volviendo a mi cuadro volviendo a mi pintura ya veis que prácticamente ha acabado como anteriormente ha salido había yo perdido un clip que la verdad me da muchísima pena pero no quise desperdiciar el resto del vídeo y os lo pongo para que veáis bueno los materiales que yo suelo usar son precisamente los acrílicos ya los que me conocéis sabéis perfectamente que yo utilizo mucho los acrílicos por su fácil secado por su inolor por su fácil limpieza etcétera etcétera igualmente los barnices también acrílicos que son de muy fácil secado utilizo principalmente las espátulas pinceles brochas cepillos esponjas que también me gusta mucho hacer esponjado con los cepillos también dejar rastro y muchísimas cosas que a veces encuentro que me resultan bastante útiles para dejar huella en el abstracto que precisamente transmita no solamente esa diferencia de un cuadro a otro sino también como un sello digamos algo más profundo algo que es por ejemplo una una sensación dejada en una forma más espontánea pero aún así digamos planificada bueno no sé si me expreso pero bueno más o menos podéis ver mi tipo de pintura mi tipo de manera de hacerlo y os animo también a vosotros que os intentéis hacer en vuestro cuadro que utilicéis los colores que más o menos os salen del alma como yo digo porque un cuadro no es solamente una mancha de colores líneas ni texturas sino es expresión de vuestros sentimientos de vuestro malestar o bienestar es como dejar ese trocito de vosotros sobre ese cuadro las personas que entendemos abstracto es bastante es un tema bastante profundo y bastante a mí por ejemplo me encanta pero los que no lo entienden pues yo les pediría un poquito que lo mirasen con que se detuvieran un poquito para poder llegar a sentir algo vale bueno y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y hasta pronto